Hoy quisiera resaltar varios puntos. Uno muy importante y que es una muy buena noticia. Es que este fin de semana comenzamos la infusión de la primer paciente con esta terapia de plasma convalesciente. Es una mujer de 37 años que había comenzado a tener problemas de todo tipo, incluyendo problemas respiratorios en Liberia. Ella, bueno, ella es vecina de La Cruz y fue internada en el hospital de Liberia el jueves pasado. El viernes fue trasladada a SEACO y el sábado se le hizo la primera infusión de plasma convalesciente y ayer domingo se le hizo la segunda infusión. El protocolo que se ha aprobado en la institución es de dos infusiones de plasma, que recordemos que es plasma de la sangre de pacientes recuperados. Y la lógica de esto es que el paciente que se recupera, hoy en día que no hay una terapia altamente eficaz, esa recuperación la ha hecho su propio cuerpo generando anticuerpos que eliminan el virus del organismo. Entonces, esos anticuerpos permanecen en el plasma de la sangre. Entonces, tomamos plasma de un paciente ya recuperado, que ha sido dada de alta, y se le hace una infusión a un paciente nuevo que está activo con el virus para tratar de neutralizar la propagación del virus en el cuerpo de ese nuevo paciente. La paciente muestra una evolución positiva, pero en este momento es muy temprano de anunciar cualquier resultado, pero lo que sí podemos anunciar es que ya empezamos con el tratamiento de plasma convalesciente en la caja costarricense de seguro social. Son pocos los países en el mundo que tienen esta capacidad, y afortunadamente vivimos en uno de esos países. Al día de hoy tenemos 61 bolsas de plasma convalesciente que se han tomado de 25 donantes. Estos donantes llegan de forma voluntaria a donar sangre, algunos de una forma sumamente altruista. Inclusive hay un paciente que ha donado tres veces, así que agradecemos ese espíritu solidario de nuestros donantes, y hacemos un llamado a todos esos pacientes, que ya tenemos más de 600, que por favor consideren donar su sangre, de la cual vamos a extraerle el plasma, para ver si ese plasma tiene eficacia en ayudarle a uno de nuestros ciudadanos a recuperarse más rápidamente por lo que ustedes ya pasaron. Es un acto de solidaridad y de amor al prójimo. Y esta es una de tres estrategias que estamos implementando como país para tratar de desarrollar un tratamiento eficaz en nuestro territorio. Estos son desarrollos propios de nuestro país. Uno es este, de plasma convalesciente. El segundo es tomar ese mismo plasma, pero de una mucho mayor cantidad de pacientes, purificar los anticuerpos de ese plasma, y estandarizar su potencia para luego hacerle inyecciones de esos anticuerpos purificados a nuevos pacientes. Y la tercera es la opción con el desarrollo de esos anticuerpos en caballos, donde se puede generar unos caballos hiperinmunizados que tengan una, tal vez, aún mayor potencia neutralizadora del virus. Todavía es temprano para decir si cualquiera de estas tres opciones vayan a funcionar, pero no hay razón para descartarlas y decir a priori que estas opciones no van a funcionar. Y están las tres siendo desarrolladas en Costa Rica. Y si alguna de estas terapias funciona de manera eficaz, no solo ayudamos a resolver una situación sanitaria del país, teniendo una opción clínica eficaz, sino comenzamos a trazar una ruta de una mayor normalidad en la economía. Comenzaría a cambiar la lógica de todas las medidas de confinamiento y lo que hemos estado experimentando, digamos, o viviendo en estos días o estos meses. Así que esperamos que funcionen y les vamos a estar anunciando los resultados a como los vamos generando. Segundo punto es que hoy es el aniversario número 46 de la fundación del CENDEIS, que es el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social. El CENDEIS es el eje de desarrollo de nuestro recurso humano en la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto en el área de salud como en seguridad social en general. Es una de las instituciones dentro de nuestra institución, valga la redundancia, que realmente han demostrado ser muy exitosos en su misión en generar recurso humano altamente calificado, regular esa formación de médicos de todo tipo, especialistas, y de otros perfiles que requiere la seguridad social. Y aún hoy, en medio de una pandemia, sigue dando de qué hablar el CENDEIS. Recordemos que todos los pacientes positivos por COVID-19 son contactados a diario por un grupo de casi 50 residentes en medicina familiar y comunitaria, que son coordinados por CENDEIS. y estos contactos se hacen para contestar preguntas a estos pacientes, para orientarlos, para monitorear sus síntomas, ver cómo están evolucionando con su enfermedad, para intervenir y trasladar pacientes, o coordinar esos traslados a los hospitales cuando sea necesario. Y quisiera dar unas estadísticas. Desde el 25 de marzo al día de hoy, o sea, exactamente dos meses, el CENDEIS, por medio de este grupo de residentes en medicina familiar, ha realizado 9,846 consultas. Son consultas que se hacen de forma virtual, ya sea telefónica o videoconferencia. Se han hecho 30,973 anotaciones en los expedientes del EDUS de cada uno de estos pacientes. Y se han atendido a 821 pacientes. Y los pacientes incluyen funcionarios propios de la caja, del Ministerio de Salud, de mujeres embarazadas en periodos de lactancia. Hemos atendido todo tipo de pacientes por medio de este programa. Así que, felicidades al CENDEIS, y nos sentimos muy orgullosos de este centro que tenemos. Y quisiera nada más resaltar que los números que mencioné de pacientes, que son esos 821, no coinciden exactamente con el total de número de pacientes acumulados desde el 6 de marzo, porque algunos de esos pacientes, inclusive ya no están en el país, ya eran tal vez turistas que ya están a su propio país, por alguna razón no están en ese ámbito de acción del CENDEIS. Pero cada día se van sumando más los pacientes que atiende el CENDEIS en este programa que ha demostrado su gran valor. Muchas gracias.